Muy bien, entonces chicos, como les venía diciendo, lo que queremos hacer es pasar por esa etapa en la que hemos, bueno, recordado cómo programar, hemos visto la modularización como una buena técnica, el principio mínimo privilegio, ese tipo de cosas de buenas prácticas, ver también que en el computador las cosas matemáticas no se representan del todo y de manera exacta en el computador, ver qué podemos hacer en esos casos para eliminar errores como substracción cancelativa, etc. Aprendimos a hacer debugging con varias herramientas y antes de seguir a la parte de optimización y profiling, es muy importante poder garantizar que después de que estemos haciendo cambios en nuestro código, no estemos introduciendo nuevos errores o que aparezcan errores que antes estaban pero que no se habían visto. O sea, la cuestión es, el código cambia en el tiempo, el código es mutable, la gente le va a meter la mano, uno lo va a ir cambiando, cómo se asegura uno que no está introduciendo errores y que por lo menos cosas que arregló antes no volvieron a resurgir porque precisamente uno por optimizar la embarró. Entonces, para eso es que viene lo que se llama el testing. El testing incluso se ha vuelto una filosofía de desarrollo actualmente que se llama test-driven development, entonces la gente lo primero que escribe son los tests y después se escribe el código. Eso ya dependerá, digamos, de lo que ustedes quieran aprender más adelante, pero en este momento lo que interesa es lo siguiente, simplemente es, si yo escribo un programa y quiero garantizar que es un funcionamiento en cierto dominio de parámetros, está bien, yo debo tener un test que verifica que eso se cumple. Si yo escribo un programa y con el compilador y con Valgrayn o con los sanitizers descubrí que había un error y lo arreglé, debo escribir un test que verifique que ese error no vuelve a aparecer. De esa manera, cada vez que uno va haciendo crecer su código y le va haciendo cambios y cosas así, uno vuelve a correr todos esos tests y esos tests le va a garantizar a uno que el código sigue estando bien, sigue estando sin esos errores que uno había descubierto antes. Y si aparecen nuevos errores que uno corrige, nuevos tests se deben escribir. Además, también pensar en escribir con los tests le permite a uno pensar realmente cómo quisiera usar su código. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción que llegamos de esa filosofía y luego vamos a ver un par de ejemplos y unas herramientas que podamos utilizar. Pues a mí no se me demoró mucho, yo espero que nos haya demorado mucho ahorita la instalación. Pero, por si acaso, por favor. Por favor, en su máquina virtual escriban SPAC install catch. Y también Google Text, para que vaya corriendo en el background antes de que lleguemos allá. SPAC install catch and Google Text. Catch 2. Bueno, les voy a ponerles una presentación. Bueno, les voy a ponerles una presentación. Listo. Entonces, arranquemos. Entonces, el unique testing, como les digo, es una filosofía en la que lo lleva a uno como a estar verificando que su código funciona y poder garantizarlo. Aquí hay un montonón de medidas que son, por ejemplo, el code coverage. Entonces, ¿qué tanto parte de su código está siendo testeado con testing? Ahora bien, yo lo que les quiero decir es, de pronto para lo que ustedes están empezando a hacer con códigos sencillitos y pequeños, esto no es muy importante. Pero tan pronto empiecen ustedes a trabajar en códigos más importantes como los de su tesis. En códigos como, por ejemplo, en donde muchas personas meten la mano, es muy importante hacer testing. Y yo, por ejemplo, para la calificación automática en un tiempo voy a empezar a colocar test, precisamente de sus códigos, para que GitHub se encargue de verificar que las cosas van bien. Entonces, bien, ¿qué es esto del test driven development? Esto es una filosofía, como les digo, en donde la gente lo que hace es, pues, primero escribir los tests y luego escribir las funciones que se van a testear. Yo realmente, digamos, no les quiero hablar mucho de eso porque cada persona decidirá cuál es el test, cuál es la filosofía que quiere seguir. Pero entonces, digamos, en esa filosofía que se supone que está pegada a lo que se hace actualmente allá del development y un montón de cosas que surgen cuando uno está trabajando allá en equipos, pues, funciona la cosa así. Digamos que ustedes quieren calcular una integral, o sea, definen una función que hace la integral, una función muy parecida, digamos, a lo que uno haría normalmente, que recibe la A, el B y un puntero a la función que uno quiere integrar. Ahora, se escribe un test case, por ejemplo, donde uno dice, bueno, yo sé que esta integral vale un medio para cierto A, cierto B y esta función. Entonces, uno escribe un test que verifique eso. Obviamente, el test va a morir porque uno no ha hecho ni siquiera la función todavía que haga la integral. Entonces, lo que sigue ahora es hacer la función que cumpla el test, la función que haga que esto sea cierto. Y una vez uno haga eso, uno pues empieza a cambiar su función para que esté bien escrita y cosas así. Por eso es que primero se escribe el test y después se escribe la función y eso por eso se llama test-driven-development. Pero realmente ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo, digamos que lo normal que haríamos ahorita es, tenemos una función ya y queremos escribir un test para esa función. Hay muchas formas diferentes de testear. La más básica se llama unit-testing, que es básicamente verificar funciones o cosas muy pequeñas y muy modulares dentro de nuestro código. Entonces, eso es como lo más básico realmente. Hay otras que son integration test, que lo que se hace es verificar que cuando yo integre varias de esas unidades, esas unidades funcionen bien juntas. Hay otra más grande que es regression test, que es cuando uno corre esos test viejos que escribí antes sobre código nuevo para verificar que no hayamos introducido problemas nuevos a la derecha. Entonces, esos cambios como las optimizaciones y otros que son performantes, que son para verificar que cuando yo hice un cambio, mi código sigue siendo igual de rápido. Entonces, todo esto tiene que ver ya cuando uno está haciendo, digamos, desarrollo de librerías bien importantes. Entonces, digamos que el fundamental es el unit test y ese es el ejemplo que vamos a ver hoy. Entonces, lo que uno hace en el unit test es verificar ciertas funciones que sean muy chiquitas y con eso está asegurando que al menos esa parte del código está relativamente bien. Bien, ¿qué tiene ventaja de hacer este unit testing? Pues cuando uno escribe test, el código se tiene que modularizar un montón y al modularizarlo se hace más fácil mantenerlo. Entonces, eso tiene una gran ventaja. Integrarlo también se hace más fácil porque como yo estoy creando funciones testeables, eso quiere decir que yo las puedo llamar de diferentes zonas, entonces quiere decir que puedo integrarlas más fácilmente con otras. Y además, los test también son como una documentación de nuestro código, que eso nunca lo hemos hablado de cómo documentar código y lo vamos a hablar. O sea, salvo los comentarios, pero eso también lo aparece ahí. Entonces, tiene bastantes ventajas realmente. Ya con esta introducción, simplemente que lo que hace es asegurar que las cosas funcionen bien, pues vamos a ir de una vez al ejemplo. Entonces, vayan a Fluids, por favor, y vamos a empezar con el ejemplo que está ahí. Entonces, por favor, vayan todos a Fluids. Y les quiero mostrar, mientras van entrando a Fluids, vamos a utilizar dos, dos que, dos, vamos a hacer hoy de ejemplo dos software que se utilizan normalmente. Uno se llama Catch2, que es el que ustedes están instalando, y el otro es Google Test. Google Test es el más famoso, obviamente, porque viene de Google y tiene muchísimas cosas que hacer. Catch2, listo. Entonces, miren, por favor, si quieren, escriban en su Google Catch2. Eso los va a llevar a esta página web. Catch2 es muy famosa actualmente porque es simplemente una, una, como una librería que uno incluye y ya no tiene que linkear. O sea, simplemente un header only se llama eso. Es como poner un punto H y ya está, ya funciona. Y ese Catch2 tiene, pues, aquí un manual. Ustedes pueden leer qué es lo que hace, cómo se puede utilizar, etc. Entonces, los invito, por favor, a que vayamos aquí al tutorial de cómo se utiliza Catch2. Y lo que vamos a hacer hoy es utilizar Catch2 literalmente como se ha explicado aquí en el, en este, ¿qué? En este, en este manual vamos a utilizarlo realmente así como está, pero luego vamos a hacer algo que se llama modularización del código para que entendamos cuando utilicemos Google Test qué es lo que está haciendo Google con eso. Entonces, por favor, voy a esperar 30 segunditos más para que todos se unan a Ritz y poder empezar a trabajar con Catch2. ¡Gracias! 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 listo chicos entonces miren ya ustedes deben estar ahí la mayoría en en fluids lo primero que se hace cuando uno quiere hacer un programa ejecutable con catch es definir así escribir este define que está ahí arriba que es el define cache config main que es básicamente para que cache se encargue de meter la función main dentro de dentro de este código que estamos colocando acá luego lo que hacemos es hacer este include en el tutorial esto está mal en el sentido en que cuando estamos utilizando cache 2 ellos colocaban este que está comentado como include cache punto hpp pero realmente no sirve como estamos instalando cache 2 entonces tengo que hacerlo así include cache 2 cache punto hpp así es que hay que hacerlo y miren lo que está aquí abajo básicamente lo que estamos declarando aquí y esto es muy importante por favor presten la atención lo que estamos haciendo aquí es declarar un test case o sea un caso de prueba este caso de prueba se llama factoriales son calculados lo que vamos a hacer es verificar una función factorial y lo estamos colocando aquí verificando la función factorial y entonces miren que en este caso ellos tienen ellos lo que hacen es definir un montonón de macros y esas macros lo que van haciendo es verificar cosas entonces por ejemplo esta macro llamada require le estamos diciendo que queremos o requerimos que factorial esa función factorial evaluada en uno siempre nos dé uno independiente de los cambios que hagamos esa factorial siempre nos debe dar uno en el segundo caso que estamos requiriendo es factorial de 2 nos tiene que dar 2 factorial de 3 tiene que dar 6 factorial de 10 nos tiene que dar ese número grande si estos son simplemente casos tal vez en algún momento se hicieron cuenta que factorial de 3 les está dando 5 arreglaron la cosa sabían que factorial de 3 de reales 6 e incluyeron inmediatamente esto porque se dieron cuenta que eso es una posible falla que se puede poner ahí aquí la idea no es poner todos los posibles casos sino los casos que ustedes han detectado que estaban mal y eso quiere decir que el testing nunca acaba porque no normalmente está descubriendo nuevos errores no y ese es el caso de prueba más básico que podemos hacer acá aquí lo único que nos falta es poner la función que la va a pegar esa que se me hizo acá está ya la pegué ahí a todos les debe estar apareciendo en su fluidez y como pueden ver en su fluidez pues esta es una función que retorna a un entero sin signo podemos quitarle ese consign no importa se llama factorial recibe un entero sin signo y lo que hace es retornar una llamada recursiva si ese número es menor o igual que 1 retorna el número y si no si ese número es mayor que 1 o sea 2, 3, 4 lo que hace es retornar ese número multiplicado a factorial de menos 1 o sea es una llamada recursiva a sí misma y es una forma de calcular el factorial por ejemplo hagamos un ejemplito rápido si yo escribiera 1 factorial de 3 por 3 por 4 perdón por 5 si este factorial de 4 que tenemos acá se convierte en este factorial de 3 por 4 de nuevo 3 es mayor que 1 entonces esto se convertiría en factorial de 3 menos 1 o sea 2 por 3 multiplicado por lo que tenemos antes y luego esto nos daría 1 por bueno factorial de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y finalmente esto ya nos daría factorial de 1 pues retorno a 1 ¿cierto? ya llegamos al return y inmediatamente retorno al número 1 ya no llama más se cumple esta condición entonces esto retornaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hace el cálculo y nos retorna el factorial de 5 eso es lo que significa la llamada función lo quise poner ahí así explícito para que ustedes recordaran un poco que era lo que estaba haciendo esa expresión y pues ustedes que dicen ¿alguien cree que hay algún error ahí en ese cálculo del factorial? el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 o alguien ve algún error en esa función por ejemplo vamos a preguntarle a alguien con Camilo Torres ¿tú ves algún error en este código? di sí o no y si ves algún error pues di cuál es y si no pues seguimos pues profe no aunque me he quedado esta vez signo de interrogación en return number menor o igual a 1 interrogación number dos puntos no sé para qué sirve ah ok el operador ternario cuando uno escribe en c++ algo así como variable igual a condición así cuando uno escribe este operador así lo que dice es si esta condición es verdadera pero ese es el símbolo de pregunta si esta condición es verdadera escojo el 1 si esta condición es falsa escojo el 2 es como un if else ah ok listo entonces parece que está bien la función ¿sí o no? ajá sí señor listo parece que está bien la función entonces voy a ir a la máquina virtual se me haya instalado eso pero no vamos a interrumpir en este momento vamos a ir a la máquina virtual en la máquina virtual vamos a entrar a unit test que yo tengo preparado esto acá y voy a entrar a catch2 entonces en catch2 simplemente voy a compilar primero tengo que cargar a ver voy a compilar sin cargar catch2 aquí se llama sample test quiero que vean que es el mismo ¿sí? es exactamente la misma función que tienen en fluids simplemente la puse ahí para que ustedes la pudieran copiar entonces voy a compilar g++ example no sé qué y obviamente me gusta este error porque no hemos cargado catch2 entonces pack load catch2 siempre lo escribo mal pack load catch2 y ahora sí voy a compilar este me bote un montón de errores yo tengo una copia lina que me va a salvar creo que la tengo aquí arriba acá está es que quiero ver ese es el ejemplo que pusimos que está haciendo pero me devuelvo un momento en el historial para ver si fue que hice algo diferente no, no hay que hacer nada más catch2 bueno, vamos a intentarlo de nuevo entonces voy a abrirlo sample entonces ah no, ya es que aquí tengo otro código que está mal listo ya tenemos nuestro código normal ya decimos el pack load creo a ver pack unload catch2 por si acaso y lo voy a volver a cargar para que todo esté desde cero pack load tan y ahora vamos a compilar más más example se demora se demora con catch2 se demora se demora harto compilando eso es normal por eso es que uno tiene que modularizar después para acelerar esto un poco eso se demora pero mucho o sea como 10 veces más o 20 veces más compilando no ejecutando sino compilando como ustedes pueden ver ahí está demorado y ya terminó y miren si ahora yo lo ejecuto él me sale que todos los test miren que cuando lo ejecuto con catch ahora me sale que todos los test pasaron entonces sale esa linecita verde todo sale verde todo bonito me dice 4 assertions en un test que es precisamente lo que tenemos acá tenemos 4 verificaciones 4 requires no es solo test entonces bien todo se ve bien ya no hay ningún problema se supone que está bien nuestro código pero resulta que esta factorial si tiene un error que ustedes no detectaron alguien lo puede detectar alguien lo ha detectado ese error ¿cuál es? ¿cuál caso de prueba creen que que funciona mal en este en este test? a ver si alguien lo descubre ¿cuándo vale 0? ¿cuándo vale 0? muy bien excelente ¿cuándo vale 0? ¿cuánto tiene que dar el factorial? factorial de 0 tiene que valer 1 ¿sí o no? por definición entonces vamos a hacer eso vamos a ponerle factorial de 0 igual a 1 ese es el test eso es lo que debería darnos y vamos a ver qué pasa en nuestra consola y en nuestro testing entonces compilamos de nuevo nos toca esperar un ratico porque se demora compilando con catch y vamos a ver hay otros hay otras librerías como doc test que son mucho más rápidas en la compilación muy parecidas a catch pero era más difícil instalarlas entonces preferí no complicarnos la vida por eso lo vamos a probar dos catch 2 que es muy famoso y google test ya terminó y miren que ahora lo corro y miren lo que sucedió cuando lo corrí resultó que era catch me está diciendo que hay un gran problema que hay una falla en un test y entonces me está diciendo absolutamente toda la información me está diciendo ocurrió en la línea 9 hay un test que falló decía require o sea me pone todo el texto que yo puse y la expansión es que me dio que factorial de 0 me dio 0 siendo que yo esperaba que se me diera 1 entonces ahora me dice que hay test case hay 1 y ese falló una de las assertions de ese test case falló esto es supremamente útil porque entonces yo tengo una un sistema muy grande de que estoy testeando y entonces él me va a decir en donde falló cuántas veces cuántas fallaron y todo ese reporte es supremamente útil para no mantener su código sano su código bien arreglado entonces volvamos a nuestro código que es el que tiene ustedes en fluids y díganme ustedes cuál es el error cómo lo podría arreglar con un if puede ser sí o sea podemos decirle por ejemplo if 0 es igual a number return 0 de hecho lo que podemos hacer es que nos retorne perdón retorne 1 ¿no? y acá en vez de ponerle un menor o igual le decimos esto el caso de prueba si un número es exactamente igual a 1 retorna el número o sea en el caso de 1 retorna 1 y si no pues retorna el factorial del número menos 1 hay otro errorcito acá de pronto que podríamos tener y es que está definido el factorial de un número negativo por ejemplo lady paola está definido el factorial de un número negativo digamos factorial de menos 1 ¿cuánto debería darnos? se puede no se puede no se puede ¿cierto? bueno hay unas divergencias uno puede utilizar la función gamma ¿no? que es una generalización de los factoriales para definir factoriales incluso números no enteros en todo caso pues todo ese tipo de cosas son las que empiezan a salir cuando uno empieza a pensar acá cómo hacer lo correcto pero vamos a asumir que no nos van a mandar números negativos por ahora hemos cambiado nuestra función para que tengan en cuenta el del cero y vamos a compilar de nuevo entonces otra vez se muere un rato pero se supone que ya deberían pasar todos nuestros tests ¿ustedes cuál otro error creen que puede pasar aquí en este factorial chicos en esta función factorial ¿qué otro error creen que puede suceder? mientras esto compila ¿qué otro error se les ocurre que puede tener esa función? miren vamos a ejecutar acá y ahora todos los tests pasaron tenemos 5 assertions y ahora todo pasó entonces esta es la forma de utilizar catch es la manera digamos en la que uno uno puede empezar a utilizar catch que básicamente ¿qué hizo? ¿qué fue lo que hicimos? tenemos una función le decimos a catch que él se encargue de crear la función main ya vamos a ver cómo quitar todo eso y modularizar bien nuestro código y tenemos unos casos de prueba la idea es que en general uno debería tener los casos de prueba como aparte de su propio código para tener precisamente como la separación de tareas bien clarita y entonces ahora lo que vamos a hacer es eso cómo podemos hacer modularizar cómo podemos modularizar todo este código para que yo pueda separar los tests de mi función y pueda compilar mi ejecutable normal o compilar los tests ¿sí? cómo podríamos hacer ese tipo de cosas esto yo no sé si ustedes lo vieron en programación o si ustedes lo recuerdan si lo vieron pero es básicamente como sacar la función unsignin factorial en dos archivos uno que es el encabezado el punto h y otro que es la implementación el punto cpp eso sería lo primero que uno debe hacer y luego vamos a sacar los tests en un archivo que sea solamente para hacer testing y luego vamos a sacar esto pues en un archivo que solamente será para hacer testing y con todo este rollo lo que estamos haciendo es separar los tests de nuestro código original y como la compilación ahora se va a enredar un poquito pues vamos a utilizar makefiles entonces por favor presten atención a lo que vamos a hacer en este caso lo primero que vamos a hacer es poner la función unsign integer factorial en dos archivos nuevos uno que es el encabezado que solo tiene la declaración y otro que es el archivo cpp que tiene la implementación ¿qué significa eso? entonces miren lo que voy a hacer voy a crear un nuevo archivo acá mismo que lo voy a llamar por ejemplo factorial y ustedes lo pueden ir haciendo al mismo tiempo factorial punto h no la voy a poner hpp como kh sino simplemente factorial punto h ese archivo está vacío y en el archivo factorial punto h yo solamente escribo solamente escribo la declaración de la función la declaración de una función es simplemente esto que está aquí simplemente es esto la declaración de una función es poner que retorna como se llama y que recibe eso es la declaración de una función ¿listo? entonces en este archivo punto h los encabezados lo que tienen es solamente eso los encabezados en programación tienen simplemente las declaraciones de las funciones esto es como lo que se llama como la API como ustedes dicen bueno usted me pasó su función de archivos esa función de archivos que hace entonces ah bueno eso se llama factorial recibe un número entero y retorna bueno sin signo y retorna un número entero sin signo probablemente calcular el factorial ¿cómo calcula el factorial? no tengo ni idea pero lo que yo sé es que esa función me retorna el factorial y eso es lo que importa eso es separar la implementación de la declaración ¿está bien? normalmente esto es público y lo que se protege digamos en el código fuente lo que se protege es la implementación de la función factorial eso era lo que se suponía hasta hace unos años que la API esta cosa las declaraciones era pública y que lo que valía realmente la propiedad intelectual estaba era dentro de las implementaciones hace un tiempo no sé si a ustedes les suena el nombre de son microsystems ellos fueron los que crearon el lenguaje Java ellos pues cuando Google estuvo creando el sistema Android ellos lo que hicieron fue copiar la API de Java a profundidad y pues para hacerlo compatible Android con Java porque Java realmente es fundamental para las primeras versiones de Android ellos lo que hicieron fue eso crear como una API entonces copiaron completamente la API para hacer compatibles sus funciones con las de Java y pues implementaron internamente las cosas de manera diferente pues eso no tiene ningún problema pero después vino Oracle y Oracle compró Sol Microsystems y realmente el principal objeto de la compra de Sol Microsystems pues pareciera que fue poder demandar a Google por haber copiado la API de Java y entonces en este momento Google primero ganó luego perdió y en este momento está en la Corte Suprema de Estados Unidos cuando ganó ganó bajo una corte en donde el juez que no sabía programar aprendió a programar y aprendió en Java aprendió a programar en Java para entender el caso porque hay mucha gente que legisla sin saber de lo que habla y aprendió a programar y se dio cuenta pues que eso no tenía ningún sentido además esa demanda implica un gran riesgo para el desarrollo de software porque ya nadie podría utilizar las APIs libremente y eso digamos va en contra de todo el modelo de desarrollo que se ha venido gestando desde los años 70 para poder generar interfaces públicas y vender código y trabajar con código interoperable luego pues Oracle obviamente apeló y la corte más superior pues le dio la victoria a Oracle y tumbó el fallo original pero en general pues eran jueces que tampoco sabían mucho de programación y ahora pues eso está en la Corte Suprema realmente hay mucho miedo al respecto de que gane Oracle pues Oracle está pidiendo billones de dólares en daños pero Oracle pues es una empresa que se basa en eso en buscar dinero así de esa manera lastimosamente entonces les hice esa esa discreción para que vean que esto de las separaciones es bien importante porque es que se ha venido haciendo el software actualmente y pues se va a seguir haciendo y vamos a ver cómo termina el caso de Oracle y cómo va a cambiar ese landscape ahí entonces de nuevo los archivos de encabezado simplemente tienen como las declaraciones de las cosas no las implementaciones entonces tenemos este archivo lo llamé factorial.h entonces este archivito simplemente tiene la declaración de la función déjenme les hago una pregunta a ver bueno vamos a dejarlo acá y ahora vamos a hacer el archivo .cpp el archivo .cpp que se va a llamar a ver el encabezado se llama factorial.h lo ideal es que el cpp se llame igual pero con extensión cpp entonces va a crear otro archivo acá y lo voy a llamar factorial.cpp y aquí en factorial.cpp yo lo que voy a hacer es copiar la implementación entonces normalmente uno incluye el encabezado por ejemplo si yo aquí necesitara incluir a cmat lo hago en el encabezado porque los encabezados incluyen encabezados mientras que aquí abajo lo que hago es pues simplemente declarar mi función entonces miren que no es que sea mucho o sea incluso uno diría pero está como copiando lo mismo varias veces sí, sí eso pasa porque aquí esto es un ejemplo muy sencillo y pareciera redundante pero pues en casos más grandes es donde se nota la diferencia entonces miren el punto h que es el de arriba tiene la declaración simplemente como se llama la función que recibe y que retorna y el de abajo tiene la implementación incluye el factorial punto h a su declaración y luego se implementa es como cuando ustedes declaraban arriba antes del main las cosas y luego las implementaban abajo después del main en programación si alguna vez lo hicieron así por lo menos que vieron conmigo si lo hacían así entonces arriba tenemos las declaraciones en el punto h y abajo tenemos la implementación y ahí ustedes pueden ver entonces que la implementación pues es la misma que teníamos antes entonces ahora tenemos esos dos archivitos voy a darles un tiempito para que los creen ¿listo? un minuto y medio para que los creen ustedes mismos un minuto y medio profe en dado caso que el archivo por ejemplo el factorial x se encuentre en otro lado tocaría escribir también la la dirección ¿cierto? la dirección para ubicar el archivo sí, sí señor tendría que escribir toda la ruta para que el compilador lo pueda encontrar la dirección y la dirección Gracias. Bueno listo, entonces una vez creado eso tenemos nuestra función factorial ahí separada y entonces ahora vamos a ir a la consola y en la consola como ustedes pueden ver en la consola tenemos ahora factorial.cpp y factorial.h uno estaría tentado a cometer el siguiente error uno estaría tentado a hacer esto, miren, g++ factorial.cpp para generar un ejecutable, pues finalmente factorial.cpp pues tiene la función, ¿cierto? factorial incluye al factorial.h o sea la declaración, está todo bien antes de darle enter a esto a alguien se le ocurre qué error puede salir, porque va a salir un error a alguien se le ocurre cuál error va a salir a Andrés Felipe Caro dice nosotros utilizando el VM VirtualBox de Oracle sí, es que cuando son fue comprado pues también son había creado VirtualBox y pues ahora quedó también en manos de Oracle por ahora afortunadamente está todavía libre pero pues hay que ver a futuro qué va a pasar no encontré las implementaciones entonces la implementación está en cpp y lo que no va a encontrar pero es por ahí lo que no va a encontrar es la función main recuerden que un un ejecutable se construye a partir de la función main todos los programas en c++ que quieran crear ejecutables tienen que tener una función main si no tienen una función main pues va a fallar y factorial.cpp no tiene una función main ¿si lo ven? simplemente tiene la función y ya entonces miren lo que va a salir cuando yo compile le doy a esto y miren lo que sale no sé qué no sé qué un error horrible un define reference to main no tiene la función main eso quiere decir que si yo quiero crear un ejecutable a partir de lo que estoy haciendo acá tengo que crear otro archivo un archivo diferente que utilice a mi programa que utilice a mi función factorial de alguna manera y entonces pues tenemos que hacerlo entonces voy a escribirlo voy a crear ese programita que lo podemos llamar como main factorial.cpp main factorial.cpp lo que va a hacer es pues digamos si queremos incluir a la pantalla pues va a incluir a Iostream y debo incluir obviamente a factorial.h porque lo voy a usar ¿cierto? int main void por ahora riton 0 y lo que yo quisiera por ejemplo es aquí imprimir std cout factorial de 7 entonces miren cómo se está separando absolutamente todo esto una cosa es tener una librería de funciones como la de factorial allá en un lado otra cosa es usarla dentro de la función main para que me calcule números es como crear una nueva librería ustedes en este momento están haciendo algo análogo a lo que se hace por ejemplo con la función gs con la librería gsl la librería gsl pues tienes unos unos encabezados tienes unos unas implementaciones y lo que uno hace es después dentro de una función main que está en otro programa llamar a esos encabezados y esas funciones para poderlas utilizar eso es lo que estamos haciendo ahorita simplemente estamos separando las funciones de nuestra implementación genérica en la función main entonces les voy a dar otra vez dos minuticos para que escriban la función main factorial bien en la función main ¿Alguien todavía no ha terminado? Por favor me avisa Listo Entonces esta función Ya tiene una función main Pero bueno, miren por favor un momento Aunque esto queda grabado, pero igual miren Lo que va a pasar, ya sabemos que factorial.cpp No la puedo compilar Es la que tenemos aquí abajo Porque simplemente me implementa la función factorial Pero no hay un main Ahora, si quiero compilar el main factorial Me va a salir otro error ¿Cuál error? Ahora, tenemos la función main Pero él no sabe cómo se implementa la función factorial Porque eso está metido dentro del archivo factorial Entonces lo que hay que hacer ahora es lo siguiente Vamos a crear objetos Objetos son unos archivos intermedios Que se crean Que uno después puede unir Enlazarlos Y convertirlos en un ejecutable Y ese enlazado Se hace a través de un programa llamado linker LD Que a algunos de ustedes les han salido algunos errores Algunas veces con LD Ese es el que crea el ejecutable Y él se da cuenta Bueno, este archivo, este objeto Está buscando una función llamada tal Este otro objeto tiene esa función Entonces los puedo enlazar sin problema La función main está allí Los puedo enlazar sin problema Y es el que se carga de hacer todo eso Entonces lo que vamos a hacer es crear los objetos Y luego crear los objetos y enlazarlos Presten atención por favor a lo que voy a escribir aquí Que será la manera de compilar archivos que están separados Entonces lo que yo haría sería esto G++ factorial.c Si vuelvo a escribir esto así No estoy haciendo nada Otra vez me va a botar el error del me Mire la clave Le pongo un menos c Ahí le estoy diciendo realmente que solo lo compile en un objeto Ese menos c Por favor, miren lo que está pasando Cuando yo le doy enter a esto Miren que apareció ahora aquí un factorial.o ¿Si lo ven? Apareció un factorial.o Ese factorial.o es el objeto asociado A factorial.cpp Después de esta compilación que yo acabé de hacer acá Voy a hacer lo mismo G++ Main factorial Pero le voy a poner el menos c No me salen errores Miren que ahora apareció un main factorial.o Acá Y ahora para crear el ejecutable final Lo que hago es G++ Factorial.o Factorial Perdón Main factorial.o Y le digo menos o Digamos que vamos a llamar el ejecutable Main factorial.x Main factorial.x Y ahora sí compiló Miren aquí apareció Main factorial.x Y si yo lo ejecuto Main factorial.x Ahí me sale el Factorial.d7 Todo este rollo Que para ustedes de pronto es nuevo Y que afortunadamente está quedando grabado Todo este rollo Es simplemente la modularización del código Que cuando uno ya lo empieza a hacer Que acostumbre De separar el punto H El punto CPP Pues ya no es tan difícil Entonces recuerden Lo que hicimos fue Compilar Con menos C Factorial.x Esa es la implementación de nuestra función Compilar con menos C El Main La función que El archivo que tiene la función main Que utiliza factorial Luego Coger esos dos puntos O Y compilarlos Ahora sí Generando un ejecutable Y después simplemente ejecutarlo Todo este rollo Obviamente está diseñado Más bien para que escribamos Un makefile ¿No les parece? Entonces vamos a hacer un makefile Lo voy a hacer aquí arriba Porque pues esta compilación Ya no tiene sentido Que uno se ponga A hacer la mano Entonces vamos a crear Nuestro makefile Vamos a decir que Nuestro target principal El primero All Va a ser Main Factorial.x Y vamos a empezar a escribir Aquí las reglas Entonces Main Factorial.x ¿De quién depende? Pues depende de Main Factorial.cpp Pero además Debería también depender De cuando cambie El archivo factorial Porque si yo cambio La implementación Debería recompilar Main Factorial Y la instrucción Que yo debería seguir Sería G++ Menos C Perdón Menos C no Pongámoslo así más bien Que esto depende De los objetos Punto O Ojo porque el testing Hace rato No lo hemos usado ¿No? Estamos haciendo Desmodularización G++ Tenemos que ponerle Todos los objetos Creo que la sintaxis Era así Todo lo que estamos Diciendo arriba Menos O Y el nombre Del target Por favor Si están escribiendo No escriban Presten atención En lo que estamos Haciendo Estoy definiendo Que en este Makefile Lo que queremos Crear es La ejecutable Main Factorial.x Main Factorial.x Depende de Main Factorial.o Y Factorial.o Y la compilación Es G++ Todas las dependencias O sea Main Factorial.o Y Factorial.o Menos O Y el nombre del target Main Factorial.x Esto ya Yo espero que ustedes Ya lo entiendan En esta sintaxis De lo que hemos Hecho hasta ahora Ahora falta decirle A él Cómo crear Cómo crear Qué Cómo crear Main Factorial.o Y Factorial.o Entonces Main Factorial.o Se puede crear O se debe crear Desde Main Factorial.x Depende de Cambios en este archivo Y también Debería depender De cambios En este archivo Si yo cambio A Factorial La implementación Debería Recompilar No, no es necesario Porque arriba Está actualizado Depende de este Y su Compilación Sería G++ La primera Dependencia En este caso Solo es una Pero hay que ponerle M-C Y para el Factorial La misma cosa Voy a quitarle Voy a correr acá Yo les pido Por favor Que Díganme Yo ya voy a terminar De escribir El makefile Y voy a darles Un tiempito Para que ustedes Lo escriban Pero por favor En este momento Deberían estar Prestando atención Traten de no estar Escribiendo Porque es que Voy a hacer un cambio Miren Vamos a ver Si esto funciona Antes de seguir Escribiendo cosas Entonces de nuevo ¿Qué está diciendo Este makefile? El primer target Que es all El defecto El primero Siempre es el que Primero se hace Básicamente es MainFactorial.x Para construir A MainFactorial.x Necesito haber construido A MainFactorial.o Y A Factorial.o Para poder Construirlo Entonces lo que hago Es compilar Le pongo Todos esos objetos Esas dependencias Menos o El nombre del target Listo Para poder construir A MainFactorial.o Tengo que haber compilado MainFactorial.x Utilizando la bandera Menos c Para poder Construir A Factorial.o Tengo que haber compilado A Factorial.x Utilizando la bandera Menos c Vamos a ver Si esto compila Y así lo copiamos Si yo le hago Make A esto solito Me dice que ya Todo está Porque todos Están construidos Entonces vamos a Crear un target Aquí de limpieza Clean Que simplemente haga Rm-f Asterisco.x Asterisco.o Este menos f Es peligroso Estamos borrando Todos los ejecutables Y todos los objetos Lo voy a decir Make clean Ya borro toda esa basura Y ahora lo voy a decir Make Entonces miren Crea el primer objeto Crea el segundo objeto Y luego Compila Y crear nuestro ejecutable Y se lo ejecuto Main Factorial.x Ahí me sale El mismo número Entonces esta compilación Este makefile Parece que funciona Pero antes de seguir Escribiendo tanto Quiero decirles algo Miren Fíjense en estas dos reglas Para crear a Main Factorial.o Y Factorial.o Ojo que este ejercicio Que estamos haciendo aquí Amularizaciones En el repaso También de makefiles ¿Saben que estas dos reglas Son iguales? Son lo mismo Solo cambia el nombre Les voy a enseñar Que uno puede también Aunque eso lo vimos Allá en makefile Rápidamente Que uno puede abreviar Todo eso Les puedo decir Todo lo que termina En .o Se puede crear De la misma base Pero termina en cpp Porque si ven que aquí Es main Factorial Y main Factorial Factorial y factorial Entonces todo lo que termina En .o Empieza Se puede crear A partir de lo mismo Pero que termina en cpp Y le ponemos G++ Menos c Tan tan Y ya puedo borrar Estas dos reglas Y queda mucho más corto Mi makefile Quiero mostrarles Que eso funciona tan bien MakeClean Y voy a volver a escribir Make Y miren que Él sabe entonces Cómo crear Los objetos Genéricamente Y luego cómo crear El ejecutable ¿Listo? Entonces ese es el makefile Que ustedes Deberían escribir Dos minutitos Para que lo escriban Por favor Deberían escribir Deberían escribir Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces, con esto, con este makefile, ya tenemos modularizado, por fin, nuestra función factorial. ¿Cuántos archivos se crearon? En total son tres. Uno, el punto h, donde se declaró la función factorial. Otro, el punto cpp, donde se implementa la función factorial. Y otro, el main factorial, donde ya aparece la función main, utilizando nuestra función factorial. Para poder compilar todo este rollo, primero tenemos que crear dos objetos temporales, punto os, que se logran utilizando la bandera menos c del compilador. Y luego, podemos crear nuestro ejecutable enlazando esos objetos. Así queda completamente modularizado el código. La idea es que, si cambia alguno de estos códigos, pues entonces debería recompilarse. El makefile se encarga de eso. Y ahora sí, por fin, podemos meter el test separado de la función factorial. De nuevo, paren un momento, presten atención a lo que se va a hacer, por favor. Entonces voy a copiar, example test, que era el que teníamos, a factorial test, punto cpp. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Factorial test, punto cpp. Aquí está. Y bueno, no tendría sentido que yo mantuviera la función factorial aquí declarada, si la estoy separando y colocándola en otro archivo. Porque si yo le hago cambios en ese otro archivo, pues aquí nunca van a aparecer esos cambios. Entonces, tendría desenlazado mi test. Voy a quitar esto. Y lo que hago acá es simplemente incluir Factorial punto h. ¿Listo? Y simplemente incluye factorial punto h. Simplemente incluye factorial punto h. Pues para que él sepa que tengo una declaración y no me bote problemas. Obviamente, acá voy a tener el problema de que me falta enlazar con la, con la que? Con la implementación, con factorial punto cpp. Entonces, ¿qué cambios debería yo hacer? Vamos a mirar en la consola cómo debería compilar esto y luego cómo lo escribieramos en el make file. Entonces, g++, voy a tratar de hacerlo directamente, se llama como test factorial test. Y más más, factorial test punto cpp. Si yo hago esto así, vamos a ver qué errores me bota. Se muere un montón. Compilando. Y todo ese tiempo para que al final me bote un error. ¿Si ven? Un error que otra vez lo que me está diciendo es hay una referencia indefinida a la función factorial. Es decir, sabemos que existe la función factorial porque le hicimos el include, pero él no sabe cómo está implementada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, otra vez lo mismo de antes. g++, menos c, factorial punto test, creamos un objeto. Se va a demorar. Otra vez. Listo. Miren que ha creado ahora un test. Entonces, ¿dónde está? Factorial test punto o. Aquí lo tenemos. Y ahora compilamos igual que hicimos antes. Factorial test punto o. Y lo enlazamos con factorial punto o. El mismo objeto de antes. Y esta es la idea de tener objetos que lo podemos enlazar en diferentes procesos de compilación con otras cosas. Le distribuimos menos o. Y lo vamos a llamar. Factorial test punto x. Entonces, ahora estamos enlazando el test del factorial. La función factorial. Y estamos creando la escena ejecutable. Ya no hubo ningún problema. Corremos. Factorial test punto x. Y. Por fin. Pasaron todos nuestros test. Entonces, de nuevo. Como pueden ver hay varias etapas. Y la idea es que más bien. Que. Hagamos un. Hagamos que nuestro makefile se encargue de toda esta compilación. Entonces, vamos a ir aquí al archivo. Vamos a abrir el makefile. Y vamos a decirle. Yo quiero crear ahora un ejecutable para el test. Test. Cuando yo escriba maketest. Quiero que haga. Realmente. Quiero que cree. Test. Factorial. Punto x. Y lo ejecute. Eso es lo que yo quiero. Entonces, quiero que. Bueno. Que lo cree. Conte. Y test. Factorial. .x. Depende. De test. Factorial. .cpp. También depende. Factorial.o Y se crea exactamente de la misma manera que estamos creando esto acá. tan 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 menos o, listo entonces bueno, si yo vengo acá y hago make el make me dice bueno, hagamos un make clean acabamos de borrar absolutamente todos los oídos, los puntos de x y si yo le hago make, él me está creando el objeto, el objeto y el ejecutable normal pero si ahora yo escribo make test me dice que no rule to make target test factorial cpp, no sé qué, creo que hice algo mal test factorial punto cpp ok, también digamos que esto depende del punto así, listo de nuevo, si lo doy make test test factorial punto o test factorial punto o creo que me está diciendo test factorial punto o test factorial punto o está igual si se llaman así ah, es que el nombre está diferente voy a cambiarlo factorial test cpp a test factorial punto cpp listo y ahora sí make test y entonces él ahora sí está activando la compilación se va a demorar otra vez un rato creando ese objeto del test factorial porque se está utilizando cache y ahorita va a reutilizar el de factorial punto o que ya se creó porque ya está modularizado como ustedes pueden ver todo esto está muy orientado a proyectos grandes ¿no? de programación donde no ya tenga como muchas librerías y muchas cosas ahora ya está enlazando y ya y entonces ya tenemos nuestros dos puntos x el test factorial punto x y también el main factorial punto x lo que hacen normalmente pues es compilar el main normal y cuando ya quiere testear pues la hace main test y empieza a correr todos los tests que tiene ahí y ya pasaron todos los tests entonces listo esto es es muy por encima ver muy por encima acá obviamente esto puede hacer muchísimas más cosas aquí ustedes pueden ver el tutorial de cache puede hacer muchísimas más cosas pues obviamente añadir nuevos test case bla 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 aquí pueden ir ustedes mucho más allá leyendo este tutorial porque realmente es mucho más grande ustedes pueden crear test case muy muy complejos muy grandes donde ustedes por ejemplo pueden decirle bueno yo necesito que al inicio requiera estas dos cosas para empezar a probar todo lo que viene abajo y crean secciones de testing secciones, 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 secciones donde uno va añadiendo digamos cosas que sucedieron después y que se dio cuenta que eran errores para garantizar que el código de uno sigue estando bien y la idea es que uno esté testeando prácticamente el 100% de su código de tal manera que la calidad de lo que uno está haciendo pues es muy buena sobre todo piénsenlo así simplemente si ustedes encontraron un error de su código sobre todo lógico o de modelo computacional o físico es bueno que hagan un test para que ese test garantice siempre que nunca más van a volver a cometer ese error porque es que a uno se le olvidan las cosas ya no haciendo una optimización cambiando el código puede volver a crear errores parecidos entonces para eso es que nos sirven los test ¿listo? entonces eso hicimos dos cosas lo de cache fue muy corto realmente vimos simplemente el require y ya después hicimos una modularización extensa y ahora vamos a ver esa modularización ¿por qué la hicimos? pues para poder entender Google Test entonces cuando ustedes vienen aquí a Google Test en Google él les dice bueno ¿por qué Google Test? entonces somos muy buenos funciona multiplataforma muy rápido la idea es que ustedes lean esto Google Test pues tiene muchísimas así como cache tiene muchísimos más asserts que les pueden servir a ustedes por ejemplo esto es assert equality entonces es para verificar que dos cosas son iguales o uno lo puede hacer elemento a elemento o dos vectores bueno números y números para verificar condiciones hacer true hacer false expect true hacer false digamos que esto genera una fatal assertion quiere decir que se acaba el programa esta es no fatal o sea el programa continúa pero le avisa a uno que si usted esperaba true le salió false le avisa a uno comparación igualdad desigualdad menor ta 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 cadenas igualdad de cadenas desigualdad de cadenas Test y miren que aquí también en Google también tienen ellos el factorial como un ejemplo que es estándar hacer esto de los factoriales ustedes pueden hacer muchas más cosas hacer mocking de clases hacer un montón de cosas súper avanzadas con los test pero por ahora pues vamos a ver lo más sencillo posible entonces voy a volver acá estos códigos yo los voy a subir dentro de poco a la página web del curso para que ustedes los tengan todo esto es nuevo lo hice entre ayer y hoy para hacer esta clase entonces no está subido todavía voy a entrar a Google Test aquí nos vamos a poner a hacer mucho código simplemente les voy a mostrar de nuevo qué es lo que tenemos miren que aquí voy a abrir esto tenemos de nuevo la función factorial ¿cierto? entonces tenemos factorial.h me lo exportó feísimo espero que me toque editar todos esos archivos y así les voy mostrando entonces control xf me voy a salir de acá ya no estoy en catch2 estoy en Google Test y en Google Test vamos a abrir factorial.h listo entonces en Google Test tenemos factorial.h entonces simplemente se están declarando dos funciones aquí hay dos cosas más que se están probando una que es el factorial otra es una función para calcular si un número es primo o no y se utilizan unas banderitas para que uno no incluya varias veces el mismo encabezado no lo vamos a detener ahí simplemente es para que no se incluya varias veces esta misma declaración en dos archivos fuente vamos a ver el otro que se llama factorial.cpp esta es la implementación entonces como pueden ver aquí tenemos el factorial es una implementación diferente un poco a la que se hizo antes aquí no es recursiva simplemente se hace la multiplicación con un for ok y esta función isprime es mi parecida a la que hemos utilizado nosotros para verificar si un número es primo simplemente son dos funciones no solo una entonces podemos generar un código objeto simplemente haciendo g más más menos c factorial.cpp listo ahí está factorial.o y les quiero mostrar la sintaxis de el gtest entonces vamos a abrir ese archivo lo voy a agrandar un poquito entonces miren que cambia un poquito pero no mucho la sintaxis aquí se está incluyendo cst video para otra cosa no le presten atención porque se utiliza el printf básicamente hay que incluir como allá decíamos include catch2 catch.hpp aquí hay que incluir gtest de google test slash gtest.h hay que incluir esto hay que colocar esa sintaxis en el testing gtestapi antes de la función main y luego se llama al testing bueno con los argumentos que uno le dé y se le pide que por favor corra todos los tests básicamente eso es un estándar eso es lo que se debe hacer así y para compilar entonces lo que haríamos sería compilar gtest .cpp tenemos que ponerle también el factorio .o para que esto quede funcionando bien y bueno aquí me salió este error alguien me puede ayudar como puedo resolver este error que él no encuentra gtest.h ¿quién me ayuda? Carlos Felipe Ángel ¿cómo podría yo corregir ese error? ¿qué es lo que no he hecho para poder utilizar google test? ¿qué es lo que no he hecho cómo se instala google test? ¿utilizando qué? load ajá exacto spack exacto entonces me toca hacer un spack load spack load digamos que si queremos ser limpios debería descargar cache ¿sí? y ahora cargar gtest ah perdón se llama google test ya lo cargo y ahora compilo otra vez y me está saliendo ahora este otro error me está diciendo que es que él no entiende la referencia a testing no sé que unas cosas rarísimas bueno si uno lee el manual lo que pasa es que hay que linkear con una librería llamada gtest que es de google test ¿sí? como cuando se le ponía menos lgsl pues ahora le ponemos que linkee con menos lgtest y ya corrió y ahora lo voy a ejecutar y me sale pues que todos los test que están aquí escritos han pasado entonces como ustedes pueden ver aquí también se tuvo que modularizar el código escribir a factorial punto h factorial punto cpp ¿sí? en códigos aparte es para poderlo testear para separar los test de los códigos fuentes y eso es lo que se hace normalmente y entonces con esto digamos terminan los ejemplos de testing entonces yo que les recomendaría a ustedes que en códigos importantes ustedes escriban al menos un test o dos test unit testing es lo más básico o sea testear funciones integration testing ya hacen cosas más grandes y regression testing y todo eso pues también pero la idea es siempre escribir un test para verificar que sus funciones estén bien sobre todo cuando hayan encontrado algún error cuando hayan encontrado que su función les estaba dando algo mal y lo arreglaron es bueno que pongan un test para verificar que eso siempre quedó arreglado y también pues como se dieron cuenta pues toca hacer la modularización y utilizar make files para arreglar un poco pues ese tipo de compilación porque se vuelve digamos que para eso que son los make files para que se encarguen ellos de la compilación y no uno por último en esto de tener como el código bien organizado probado modularizado crea también como como mostrarles una herramienta que sirve mucho para arreglar esos códigos horribles que a veces que a veces uno escribe ¿cierto? no ustedes pero otros estudiantes entonces códigos en donde no está indentado están feas las funciones entonces vamos a hacer un ejemplito de un código feo voy a ir acá voy a poner ugly.cpp entonces voy a escribir un código feo digamos que lo pongo así el stream yo necesito la regle esta separación int main void le pongo esto acá llego y le escribo aquí el return cero voy a declarar aquí una variable int a igual a uno le voy a poner aquí un comentario declaro a voy a poner aquí otra variable int b igual a dos y corro y lo desalineo y le pongo aquí mucho más espacio declaro b y lo voy a hacer feo voy a ustedes no escriben así de feo voy a ponerlo acá así todo es alineado y así está ese código y ese es el código que se envió un estudiante x para la revisión ¿sí? entonces es horrible o sea uno no entiende este código y una de las cosas que les he dicho siempre utilicen el tab para que al menos la estructura del código se pueda leer fácilmente y ustedes se encuentren en errores tempranos este código compila aquí está rugly sí que más más ugly.cpp compila y corre y no hace nada ¿sí? pero es es muy difícil y predispone mucho cuando uno va a revisar este código entonces hay algunas herramientas llamadas linters que le permiten a uno como arreglar su código y esto de nuevo es importante sobre todo en trabajo en equipo la idea es que antes de hacer un commit en un equipo uno le pase a esto un linter y para que todos tengamos bajo el mismo formato compartido como la misma estructura en los códigos entonces miren la magia hay uno que se llama clang es el único que vamos a mirar aquí clang ese es otro compilador clang que está instalado en la máquina virtual también clang++ también otra forma útil de verificar que el código uno es bueno es compilarlo con g++ y con clang++ para verificar que le dé lo mismo y clang tiene alguno que se llama format entre muchas utilidades eso se puede enlazar también con imax y con varias ideas para que le vaya corrigiendo en el código entonces miren yo escribo clang format él tiene por defecto unas reglas y le voy a decir clang format por favor ayúdeme con ese código tan horrible ugly.cpp y miren lo que me bota en la pantalla me lo organizó de nuevo miren ese código tan horrible voy a ponerlo así mirenlo como está acá y miren lo que me bota clang en la consola ahora yo lo puedo reescribir ahora a uno que se llame verer.cpp y lo voy a abrir aquí en imax ver el .cpp miren el código de la izquierda y miren el código de la derecha el código de la izquierda es horrible con pila y corri todo eso pero está escrito y desorganizado el código de la derecha está muchísimo más organizado él no alinea estos comentarios aquí pero si me alineó los comentarios como a una cierta distancia miren todo quedó intentado todo quedó bonito entonces de ahora en adelante sus códigos deben pasar por un clang format para que queden bien organizaditos si ustedes no están acostumbrados a utilizar la función pues el tab y organizar sus códigos bien chéveres esto es muy importante que se acostumbren a hacerlo también sobre todo para trabajar en equipo si uno no quiere cómo crear nuevos códigos uno le puede decir a clan format que ugly se modifique in place miren que ahora no me salió nada en la pantalla y si yo abro ugly entonces pp nuestro nuevo archivo ugly ahora quedó ahora quedó organizado entonces podemos modificar los in place y quedó muchísimo mejor nuestro código entonces les pido por favor que utilicen clan format y si quieren puedan leer el manual ustedes pueden especificarle qué tanto tamaño quieren en el tab dos espacios cuatro espacios ocho espacios hay diferentes convenciones o sea no importa las convenciones lo que importa realmente es que ustedes se adhieran a una convención y tengan su código organizado clan también les puede reorganizar las variables les puede hacer un cambio masivo pueden hacer muchas cosas pero por ahora clan format así sencillo es para organizar sus códigos mucho mejor de lo que digamos normalmente algún estudiante puede entregar ¿sí? entonces por favor verifiquen eso y todo esto va como a tratar de ayudar al equipo entonces de ahora en adelante yo voy a pasar clan format sobre sus códigos y voy a verificar que la salida sea básicamente sea igual a la entrada o sea que ustedes hayan corrido clan format antes de haber enviado y haber hecho el push de esa manera sus códigos pues van a estar muchísimo mejor organizaditos y con eso vamos a ¿a qué? a tener todos una misma manera de mirar nuestros códigos y de entenderlos y de poder hablar como el mismo idioma y que sea más fácil tanto compartir trabajos como evaluarlos y como también nosotros ser organizados ¿ok? entonces voy a dejar voy a parar la grabación acá ¿el clan format se puede incluir en el mate? sí, claro o sea, recuerda que en mate tú puedes hacer poner cualquier comando entonces tú puedes hacer un digamos un target que se llame format y ese target format lo que haría sería coger clan format y correrlo sobre el archivo que tú quieras entonces uno puede hacer un mate format para hacerlo ahí habría que ver cómo escribir para que él cogiera y por cada archivo cpp le hiciera clan format que es diferente ¿no? entonces ¿cómo hacer para que el mate file detecte todos los archivos cpp y a cada uno de ellos le corra clan format? también se puede hacer pero como ustedes normalmente lo que están haciendo es un código o dos códigos pues entonces en este caso no hay mucho problema listo entonces esperen termino acá de la grabación que es muy importante lo que está es que bueno no hay mucho nada